Marcelinho Huertas, Brasil Marcelinho, Brasil jugó muy bien en primer tiempo Usted con 6 puntos en la primera mitad Brasil ganaba por 14 puntos, pero en la segunda mitad ¿Qué pasó con el equipo? Hemos salido bien en la segunda parte pero no hemos sabido administrar la ventaja que hemos tenido y ellos han sabido jugar muy bien, controlado, con paciencia y ellos han podido al final del tercer cuarto igualar el marcador y en el último cuarto han tenido un poco más de tranquilidad para jugar las bolas defensivas, las bolas claves y nosotros hemos arriesgado un poquito más con muchos tiros exteriores en vez de jugar dentro y ellos nos han hecho mucho daño, sobre todo Luis Escola que jugó dentro de la pintura mucho tiempo y bueno, tiró yo creo que 25 tiros libres solo él y eso hace mucho daño, ¿no? Claro que, claro, podemos decir que son los árbitros pero si hubiéramos definido un poquito mejor también no solo los interiores pero también los exteriores esto no hubiera pasado Mañana partido clave frente a Uruguay ¿Esta derrota puede influenciar en algo para Mañana? Bueno, yo creo que para Mañana no yo creo que a la larga a lo mejor sí porque si perdemos Mañana a lo mejor nos complicamos la competición pero si ganamos Mañana yo creo que eso no influye en nada y jugaremos, bueno, con Argentina que es un rival muy duro y ha demostrado eso pero por lo menos yo creo que tenemos más posibilidad jugando una semifinal con Argentina que con Estados Unidos gracias gracias